La Biblioteca Pública Municipal Eliezer Murillo en San Pedro de Poas busca incentivar el hábito de la lectura en las nuevas generaciones y para esto abre la matrícula a sus conocidos talleres de lectura para niños desde los 0 y hasta los 12 años. Soy bebé y me gusta leer y Arcoiris de Lectura son algunos de estos provechosos espacios. Bueno, los talleres de lectura inician la otra semana, si Dios lo permite. Los talleres consisten en fomentar la lectura a estos niños. Hay un grupo que se llama Soy bebé y me gusta leer. Estos niños son de 0 a 6 años y los Arcoiris de Lectura son de 6 años a 13 años. El lunes, si Dios quiere, inician los grupos de 0 a niños de 2 años a las 10 y media de la mañana. Esos son los lunes, los martes vienen los niños de 2 años a 3 y los miércoles de 3 años a 6 años. ¿Todos a las 10 de la mañana? A las 10 y media de la mañana. En la administración de la biblioteca resalta que es fundamental generar en la población el deseo de aprovechar estas instalaciones y promover la lectura como un hábito. Además, las instalaciones cuentan con una serie de actividades a lo largo del año. Aprovechamos la oportunidad para invitar a todos los niños y niñas de esta comunidad. Son talleres gratuitos y gracias a Dios hemos, como dijo usted anteriormente, venido trabajando con estos talleres de hace 3 años. Y de verdad que los resultados han sido excelentes. Las mamás nos manifiestan siempre y nos dan el agradecimiento porque los niños aquí aprenden a querer las bibliotecas, a amar los libros y a enamorarse de los cuentos. La Biblioteca Pública Municipal Eliezer Murillo de Poas se ubica 200 metros antes del cementerio municipal y abre de lunes a viernes desde las 10 de la mañana.